hola me hola me te estamos filmando acá algo bonito con la sammy que ayer hemos visto tus vídeos y tú sabes no hemos este no hemos copiado no hemos copiado te estamos mandando acá también un videíto algo bonito para que cuando estés triste nos mires ahí como está chinito y el chixxu es un atarrante no como le gusta ponerse su polo fucsia me muero que mariconcito aime habla tú qué dices aime y qué bonito que está el chinito tiene que hacerlo bailar más para firmarlo para que vean la judí la charla de llanera que se muere por el chino ya espero que todo esté bonito en tu casa acá también nosotros estamos pasando la bonita estamos solito hoy día de las elecciones el tío jara nos ha abandonado y aquí estamos haciendo travesuritas con las cámaras lady night lady night noche de chicas noche de chicas tú sabes estamos felices y contentos con la sandra no estamos tomando el vino el pisco el ron del tío jara no te imaginas ya estoy huasca por eso estoy habladora y me ya a ver después qué más ya un besito muy bonito para ti ver a mi chinito adorado que lo quiero mucho al chinito y enséñale que yo soy la tía a la que le hablo todos los días en la tarde y el su tía ya un besito para ti un besito para el chino y un besito para el chicsu chau aime